Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar sobre el estilo minimalista. Aunque parece un estilo demasiado reciente, debes de saber que el estilo minimalista nació en la década de los años 60 del siglo pasado. El minimalismo nació como respuesta a la corriente pop art en Europa y en Estados Unidos. Una corriente que posicionaba al consumismo cada vez más presente en la sociedad capitalista como obras de arte. Quizá te preguntarás qué es eso del pop art. Bueno, como referencia, te puedo decir que es fácil de reconocer obras como las latas de sopa Campbell de Andy Warhol o las serigrafías de Marilyn Monroe. Estoy segura que al menos una de estas dos las habrás visto una vez en la vida. En oposición a todo esto del pop art, el minimalismo cobra fuerza ya en los años 70s y se trataba de simplificar todo aquello innecesario y superfluo hasta llegar a los elementos básicos. Este estilo minimalista parte de la idea de volver completamente funcional el espacio regresando al origen de las cosas. Así, el minimalismo se consigue con líneas geométricas y limpias. Una atmósfera suave, fluida y luminosa sin un abarrotamiento de muebles y cosas innecesarias. Los espacios minimalistas se caracterizan por los siguientes puntos. Simplicidad, sentido del orden y funcionalidad. Reducir las ideas a lo básico y unificar un mismo estilo es la clave del minimalismo. Si te interesa llevar este estilo a tu casa, debes de conocer la frase menos es más. Así que hoy te voy a dar cuatro puntos para tener una casa minimalista. 1. Colores Sin duda, el blanco y los tonos claros son fundamentales en el minimalismo. La idea es conseguir un espacio amplio y armónico en donde se unifiquen al máximo los elementos. Los espacios monócromos en tonalidades claras son ideales para esto. Pues lo que buscamos no es el protagonismo del color, sino el del espacio. Si el blanco no es precisamente tu color favorito, existe toda una gama de tonos beige que puedes aprovechar al máximo para conseguir un espacio minimalista, además de darle gran luminosidad a tu casa. 2. Materiales Un fundamento básico del estilo minimalista es el uso de materiales en estado puro, como la madera completamente al natural con vetas marcadas. Este tipo de madera es idónea en el minimalismo. La puedes usar tanto en pisos como en muebles. El vidrio, el aluminio o el mármol también son materiales característicos. Los baños y cocinas de mármol son perfectas, ya que sus cualidades adquieren mayor visibilidad. También puedes incorporar acabados muy sutiles con materiales de vidrio, cemento y piedras en estado natural. 3. Orden Ya dijimos que menos es más. Esto también aplica para todos los elementos en el espacio. Deben de quedar expuestos los mínimos objetos que sean posibles. Así que para esto deben de existir muchísimos espacios de almacenamiento en toda tu casa. Elige los objetos o utensilios que sean necesarios y guarda todo lo demás que verdaderamente no sea indispensable para tu vida diaria. 4. Muebles Los muebles deben de formar una unidad en equilibrio junto con todo lo demás. Esto quiere decir que la disposición de los muebles debe ser congruente con el espacio y cumplir una función en específico. Lo que menos queremos es un abarrotamiento de muebles por todos lados en donde sea imposible siquiera pasar. Es importante optar por muebles de líneas limpias, fluidas, preferentemente en tonos neutros o colores puros como el blanco y toda su gama tonal. También puedes optar por muebles con colores contrastantes como el negro o tonalidades grises, sin perder de vista la importancia de la monocromía. Los toques de color que se añaden al espacio por medio del mobiliario levantan el interés de cualquier espacio. Esto es todo por hoy, espero que el video te haya gustado muchísimo. Si es así, déjame en los comentarios de qué más te gustaría saber sobre el diseño de interiores y cómo llevarlo a tu casa.